¿Protegerme yo? ¿Para qué? Bueno, pues no sé si te lo han dicho. Primero, porque vales mucho y porque tu salud es importante para que tengas calidad de vida. Casi cualquier enfermedad poco a poco nos va limitando actividades y funciones, pero si prolongamos nuestra salud, viviremos mejor. ¿Por qué? Tener una vida sexual activa implica una gran responsabilidad. Cuando éramos jóvenes había que evitar el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, ¿te acuerdas? Conorrea, cuidado con la sífilis, el herpes, etc. Pero después, ya en los 80, la pandemia del VIH y la llegada del SIDA nos obligó a reconsiderar nuestras conductas sexuales. La protección entonces se hizo indispensable. Muchas personas adultas mayores, en especial las mujeres, bajamos la guardia de la protección porque, pues como la posibilidad del embarazo ha desaparecido, piensan que el autocuidado ya no es necesario. Falso. Las estadísticas de casos de VIH están creciendo precisamente por esa razón y un porcentaje importante corresponde a personas mayores de 50 años. La vía de transmisión más frecuente es la sexual y después el uso de drogas inyectables. Así que, señoras, por favor, practicar sexo protegido, practicar sexo seguro es nuestra misión. Y los señores también, ustedes con la llegada de los medicamentos para superar la disfunción eréctil han alargado su vida sexual y se van con la emoción y se les olvida la protección. Los adultos mayores también requieren de protegerse, sobre todo cuando se tienen relaciones de alto riesgo. Más de una pareja, sexo ocasional, etc. Aquí en México, las estadísticas hablan de un mayor número de casos de VIH y SIDA en hombres. Así que, ustedes tampoco, por favor, descuiden el autocuidado. Nada de que a mí eso no me va a pasar. Hay que protegerse. Como personas adultas mayores, nuestro sistema inmunológico, el que nos protege de enfermedades, está más frágil y, por lo tanto, la invasión del VIH avanza muy rápidamente. Y luego viene otra complicación. Si estás infectado o infectada de VIH y ya desarrollaste SIDA, te enfrentarás a un doble estigma y discriminación. Ser viejo, ser vieja y portador de un virus que sigue siendo altamente dañino. Todavía no logramos la infraestructura para atender a esta población ni tampoco para satisfacer su atención básica. Así que no lo olvides. Prevenir está en tus manos. El condón femenino y el condón masculino son, entre otros, buenos aliados de tu salud sexual. Cuídate. Vales la pena. Y no se te olvide. Vamos a continuar con mucha y muy buena información aquí en Vejez Creativa.